Durante la reciente sesión del Consejo Regional se planteó el tema de la construcción del nuevo hospital de Puerto Varas, un anhelo que lleva ya 14 años y que según señaló el consejero regional por la provincia de Yanquiwe Manuel Rivera, se encuentra en etapa de diseño. La autoridad planteó que los consejeros regionales aprobaron la compra del terreno por 1.940 millones de pesos, un proyecto que dijo realizó el servicio de salud Reloncabí para posteriormente aprobar alrededor de 2.700 millones de pesos para la realización del diseño, materia en la que hoy se está trabajando. Hoy día el diseño se está efectuando y esto va a estar listo, hablé con el arquitecto señor García del servicio de salud Reloncabí, en la cual eso va a estar listo para mayo del otro año, un diseño que significa un edificio de siete pisos, es un hospital de mediana complejidad. Rivera quiso recalcar la labor que realizan los consejeros regionales de forma transversal para lograr la aprobación de proyectos importantes como este, criticando las palabras del senador Iván Moreira, quien dijo, señaló que no se ha hecho nada por el hospital de Puerto Varas, demostrando desconocimiento sobre el tema, donde además la coordinación entre el presidente y las autoridades locales no parece llevarse de buena manera, según señaló el consejero. Participé en la reunión con el intendente el año pasado, o sea, no este año, en Santiago, el Ministerio de Hacienda y también vimos los proyectos del ARI, de la región, y ahí vienen para el 2019 6.150 millones de pesos para empezar el inicio de la construcción del hospital de Puerto Varas. Yo no sé si está bien coordinado el presidente Piñera con el Ministerio de Salud, no sé, hay un problema de coordinación porque el presidente Piñera no nombra nunca el hospital de Puerto Varas y creo que él tiene que estar informado por su autoridad de lo que estamos haciendo acá. Entonces, aparece no que el hospital de Puerto Varas se hace construir hasta el 2023. Entonces, por un lado estamos probando, el gobierno está probando una cantidad de plata en el Ministerio de Hacienda y por el otro lado el presidente dice lo contrario, o sea, que no hay recursos. Por lo cual, la autoridad indicó que esperan discutir este tema con la comunidad organizada de la comuna de Puerto Varas a contar de mayo del próximo año, cuando se dé a conocer el diseño de este nuevo hospital, recalcando que es un tema importante, sobre todo porque la salud es un tema prioritario para la comunidad por el que se debe seguir luchando.